Y así fue como yo abandoné mi hermoso carro Y hasta que él Regresó ¡No! ¡Espérame! ¡No, por favor, no te vaya! Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí estamos de vuelta en Minecraft Y esta vez os traigo, compañero Un nuevo vídeo en el que vamos a ver Cómo poder crear un auto Último modelo a toda velocidad Y con habilidades totalmente guay Flipante ¿Cómo te quedas, eh? Vale, pues nada chicos Hoy pues sí, vamos a tratar de De que sin mods, ¿vale? O sea, sin mods, 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 mod Ya sabéis, o sea, no tienes que instalar mods Pues simplemente a través de dos comandos Muy fáciles, muy sencillos, compañero Y que lo vas a encontrar en la descripción del vídeo Con el creador de este comando Porque la verdad se lo ha currado Incluso este auto es mejor Que he conocido auto de muchos De muchos mods, ¿vale? Y este, eh, incluso le gana a esos mods Vale, pues vamos a ver en... Primeramente que nada Vamos a invocar el command block Para ello vamos a poner Por aquí va Arroba P Y vamos a poner la ID del bloque de comando En este caso ponemos Minecraft Y dos puntos Command Blog Por cierto, sí Me ha cambiado la voz Porque ahorita mismo Tengo gripe, ¿vale? O sea Mira, ¿escuchas? Es que los mocos Lo tengo ya casi en la boca, ¿eh? Vale Pues sí, estoy grave todavía Bueno, no es que grave Ya me estoy recuperando Antes me dolía la garganta Ya se me está mejorando Pero ahora tengo gripe Bueno, en fin Ya tenemos el comando El bloque de comando Y ahora lo ponemos aquí ¿Vale? Vamos a poner el otro Arriba de este Aquí vamos a pegar El primer comando Que se lo voy a dejar En la descripción del vídeo Y el segundo Lo vamos a pegar Aquí arriba ¿Vale? Así tiene que estar Una vez hecho esto Pues... Ah, por cierto Lo tienen que dejar Así normal Que se active Con mecanismos de redstone Vale Luego de eso Pues obviamente Vamos a activarlo Con un bloque de redstone O una palanca Antocha Lo que queráis En este caso Bloque de redstone Y alala Se crea la máquina Coder Que hermosa es No, en serio Que hermosa No tiene nada de hermoso ¿Qué es? Vale, pues a ver Aquí están los carteles Dios mío Mi voz Es diferente ahora Vale, a ver Luego de eso Vamos a... Creo que lo tenemos Que activar aquí Si, lo activamos aquí Bien Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer compañeros? Vamos a buscar Los materiales Bueno chicos Ya estamos de regreso Y ya he buscado Todos los materiales ¿Vale? Vamos a necesitar Un yunque 16 de pistón 16 de antorchas De redstone 10 de bloques De iron Y 12 Esto no me acuerdo Como se llama Gancho Creo que si Se llama gancho Vale O como se llame Compañero Que de todos modos Vosotros sabéis Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer compañero? Pues Primeramente que nada Vamos a lanzar Los 16 pistón Y 16 antorchas ¿Vale? Se va a crear un huevo Y este huevo Ahora lo que tenemos que hacer Es lanzarlo Y lanzar los 10 bloques De iron ¿Vale? Y ya tenemos el carro creado Por cierto Vamos a activar esto también Yo anteriormente lo hice Me quedó guay Y no activa esto Pero yo creo que Si activas esto También tiene más beneficio Supongo ¿Vale? Y para que todo vaya mejor Vale Luego de eso ¿Qué es lo que tenemos que hacer compañero? Con el yunque Tenemos que tener un yunque Y vamos a Con los dos ganchos Eh Vamos a quitar la lluvia Joder Compañero Vale Ahí está Vale Primer gancho Le tenemos que cambiar el nombre El primer nombre Que le vamos a poner Sería Key ¿Vale? Que sería la llave Para encender Y apagar el auto Bien La segunda Le vamos a poner En mayúsculas Remove Car ¿Vale? La agarramos Y listo Bien compañero Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aparecer Nuestro hermoso auto aquí Y ala compañero Tenemos nuestro carro La verdad que está bastante guay Porque es que Aparece Como que parece un transforme ¿Vale? A ver No se puede tener más de uno En serio No se puede tener más de uno Lo siento Madre mía con mi voz Vale Pues a ver Vamos a montarnos En el carro Bueno para el que Primero voy a enseñar A enseñarle los datos Si lanzamos el Key ¿Vale? El gancho Que en este caso Sería la llave Pues La lancé Donde no era Ahí Me cago en todo La borré ahora Vale chicos Pues ya tengo La hermosa hija De su madre Llave otra vez Vamos a lanzarla ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Creo que Me tengo que montar A ver Vamos a ver Vale Pues sí Era eso Era que La llave Dios mío No me lo creo Estaba en mayúscula ¿Vale? La tenían que cambiar En minúscula A ver Así mismo Como la tengo A ver Vamos a probar Otra vez ¿Dónde está la llave? Lol ¿Dónde está la llave? Bueno en fin Ya lo ha encendido Mi auto Y ahora creo que Con la que tengo aquí Ya Ya funciona A ver si le doy Vale listo Listo Lo apago Y le doy otra vez Lo enciendo Y lo vuelvo Esto es que Tira esta partícula Del humo aquí Como saliendo Del tubo de escape Y está bastante guay Vale funciona perfectamente Y tiene habilidades Ya se lo voy a explicar Bien La primera Vamos a desocupar Estos cuadros de acá Para que vosotros Vean El primer El primer cuadro Es como La primera No me acuerdo El primer cambio ¿Cómo es que se llama esto? No sé Se me olvidó el nombre En serio Geifer Madre mía Bueno en fin Que si te pones En el primer cuadrito A ver En el primero Joder No estoy en el segundo En el primero Vale En el primero Vas a andar normal Vale Como si estuvieras En primera En segunda No sé Ya se me vino el nombre Y vamos a andar normalito Te imaginas que todos Los ciudadanos Jugando al Minecraft Estén así Super Super OP O sea Se ve super guay Lo que no queda muy claro Ahorita se me Bueno ahí Ahí no se ve la vagoneta Ahí está perfecto Ahora Si pasamos El cuadro bajo En las corvas Al número 2 Pues aumenta La aceleración Vas a ir Mucho más rápido Ahora Que pasa Si pones En el tercer cuadro Pues mira Lo que pasa Compañero Y es que Vas a volar Esto sería Como en plan Nitro Algo así Y está bastante guay Porque incluso Puedes subir Mira Mira como estoy Subiendo aquí Ahora aquí puedo Bajar Perfectamente Y ya estoy Ya estoy en el techo Es que es una pasada Está viendo Es que es guay A mi me ha encantado Esto Y pues No se Yo quedé flipando La verdad que me encantó Muchísimo Y seguramente Lo utilice Ya sea para miniserie El roleplay Ya sabéis que tengo Una serie en el canal Que de hecho no he subido Así que no os preocupéis Que pronto la vas a ver En el canal Compañero Y pues Seguramente Vean este hermoso carro Porque la verdad Está bastante guay Seguramente Lo vean un poco Bugueado aquí Y es porque estoy Arriba de losa Compañero Seguramente Sea por eso Vale Así que voy a bajar Ahí 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 Vamos Vamos Creo que si cae De aplatanazo A ver Vamos a ver Si se puede hacer daño Estoy ahorita en primera Voy normalito Y obviamente Tengo shader Por la cual Pueda que tenga Un poco de Un poco de boost A ver A ver si atorpello A ver el carro Lol En serio Se monta también Por arriba de eso Guay El carro También se puede dañar Lo que No sé cómo Pero sé que le sale En fuego En el motor Vale Ya luego veré Y lo dejaré En los comentarios O a lo mejor Suba una foto En el Twitter Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya encantado Que les haya gustado Reventa Dios mío Queifer Reventa ese botón De like Compartirlo con vuestros amigos Y sígueme en mi hermoso Instagram y Twitter Vale Sígueme en el Twitter Y a lo mejor Dejen la foto por ahí Por el Twitter Del carro Madre mía Último modelo Oh si nena Tengo un carro Y ustedes No Como te queda Como te queda A ver Voy a encender el carro Vamos allá Compañero Que voy a visitar A mi novia Y pues nada No Yo me voy Yo me voy Ya Ya se acabó mi día Y pues nada Mira Mira que guay Me veo Tiene hasta ahí Hasta los vidrios Y no No te ven Bueno a veces sí Pero a veces no Vale pues nada chicos Ahora sí que sí Yo me despido A mí me ha encantado Este auto Dejaré los comandos Al igual que el creador En la descripción del vídeo Reventáis el botón de like Y Y pues ya está Lo revientas Y yo guay Y si Llegamos a 10.000 likes Pues subo otro vídeo hoy Como te quedas Como es que otro vídeo hoy Le va a encantar Así que ahora sí que sí Yo me despido Y hasta luego Bye Oh joder Regresa auto Que ya se va a hacer de noche Y luego los mods Mejor me voy a mi casa Que se joda Adiós Oh Oh por favor Me ayuda Oh como paro esto Joder Quiero bajar Oh no Mi mamá No 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 No